Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde nos vean y nos escuchen. Bienvenidos a Cosechando Historias. Hoy vamos a transmitir para todos ustedes, desde la ganadería Charolais y Charbride del Rancho Santa Amalia, propiedad del ingeniero Artemio Ramírez de Luna y de su apreciable familia, a quien le damos las gracias por la oportunidad y por el tiempo que dedicará a esta entrevista, para este programa. Gracias. Al contrario, Néstor, bienvenidos a su casa. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Cosechando Historias Cosechando Historias Empezamos, me parece bien, con Charbride. Hay muchos temas que tocar. Pues el Charbride, ustedes lo saben, ingeniero, el Charbride es una raza compuesta, que sin embargo, analizando, observando su conformación genética, tiene también una mezcla, una conformación en 5 octavos Charolais con 3 octavos Brahman. El Brahman es una raza compuesta también. ¿Qué ventajas o qué se pretende al usar un toro Charbride en ganado comercial? ¿Cuáles son las ventajas para el productor de becerros? Mira, como ustedes sabrán, el ganado Charolais es una raza terminal, es una de las mejores razas terminales, que da muchos kilos. Y el Brahman, pues es una muy buena raza también. Además, es muy rústica. El Charbride es como el Charbride 4x4, ese anda en todos lados. Puede andar en zonas tropicales, subtropicales, húmedas, de todo, es 4x4. Estas dos cruzas de Bós Índicos con Bós Tauros, obviamente, al tú tener un híbrido, estás maximizando el vigor híbrido. Eso sería ya cruzarlo con una raza pura, de preferencia europea, para que saltara ya el vigor híbrido a su máxima capacidad. Y es excelente en, es el 4x4, en todos los terrenos. En términos de aportes a la sociedad, el ganado Charolais, ¿qué es lo que brinda? Mira, el ganado Charolais es un ganado musculoso, fuerte, muy cárnico. En un principio, el ganado Charolais, que pues se trajo desde Europa, empezamos a traer ganado de Irlanda, de Francia, de Escocia, de Inglaterra. Animales, pues, bastante robustos. Y nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos bajar tanto la talla como la musculatura para no tener problemas con partos distósicos. Y empezamos la tarea de hace tiempo, de la progenia esperada, sacar los números. Somos de las primeras asociaciones que están sacando los números. Y obviamente, pues, este ganado Charolais es una carne magra. Y últimamente, pues, la gente se está fijando mucho en el marmoleo. Entonces, nos estamos yendo ya con los devs con el marmoleo del ganado. Porque, en principio de cuentas, pues, los que realmente saben de esto, son los engordadores. Y los engordadores siempre piden que traiga piquete de Charolais. Porque también está marmoleando. Por ahí, Néstor, te voy a pasar unas evaluaciones que ha hecho la asociación con ganado Charolais y con ganado Charolais. Para que veas el marmoleo que tienen las dos razas. Excelente marmoleo. Muy bueno. Y de eso vamos a estar hablando precisamente de los números y de las evaluaciones que tienen estas dos razas. Y particularmente los toros que está utilizando usted. Y que tiene esa habilidad para transmitir lo que se nota, lo que se ve. Tanto en el aspecto de fenotipo o estampa, como en la báscula. Lo estaremos viendo. Y respecto a esto, se dice que la raza Charolais, o Charolais, yo no hablo francés, tiene la reputación de ser una de las principales razas productoras de carne en el mundo. Esto obedece a la mercadotecnia, a los méritos genéticos, o a qué factores considera usted. No, obviamente, no, digo, no, es parte de la mercadotecnia, pero realmente es a los factores genéticos. La raza, te lo vuelvo a repetir, es una raza terminal. Siempre, siempre, en los cruzamientos que hacen los ganaderos, que exportan su ganado hacia Estados Unidos, el ganado Charolais es clase número uno. O sea, te lo clasifican como número uno. Obviamente, tiene un precio mejor, ¿verdad? Pero, pues sí, y como te dije hace rato, los que marcan la pauta, pues son los engordadores. Es el mercado. Es el mercado que tenemos, ¿verdad? Y, obviamente, pues, digo, el ganado Charolais, como te digo, que es una raza terminal, aporta muchos kilos, porque la conversión que tiene es alrededor de 6.7, 6.5 por un kilo. Entonces, es muy eficiente en lo que come y lo que produce de carne. Y es precisamente lo que hoy en día se está buscando. O al menos los que buscan, primero, que sea una ganadería sustentable, pero sobre todo rentable y competitiva. ¿Qué buscan? Esto. Eficiencia, funcionalidad. Y que sea un ganado eficiente, fértil, muy fértil, sobre todo, ¿verdad? Que tenga buen desplazamiento, que tenga buenas masas musculares, no tan excesivas para que no tenga problemas de partos distósicos. Y, obviamente, que con todas las evaluaciones genéticas que hace la asociación, nosotros ya tenemos toda la información. Toda la información la tenemos año con año. se han dedicado los doctores y los ingenieros genetistas en proveernos toda la información. De hecho, hace 15 años, yo creo, en su momento la asociación trajo a un doctor en genética y, además, juzgador de ganado de Brasil. Y, bueno, pues fue asombroso porque los que, varios de los que los contratamos, los servicios, veía la vaca, la veía sola en el chute y luego la veía salir. Y del semen que tú tenías aquí, que él ya, que previamente le decías, él te decía, esta vaca necesita este semen. Entonces, eso mejoró bastante, obviamente, la ganadería en este rancho. Porque si ustedes ahorita vieron las vacas, pues todos son de una talla no muy baja, es una talla moderada, un poquito alta, pero todos tienen su lomo muy recto, no están nada pandeadas, no tienen agujas caídas. Y, bueno, al final de cuentas, lo de la carne que se transforma en kilos, o la comida que se transforma en kilos, necesitamos ir cambiando también nosotros mismos, en nuestros ecosistemas de adaptación, porque unos son para, como dije, para el Chabrayo, para el Charolais, pero necesitamos ir cambiando la alimentación, necesitamos ir pensando en problemas como el agua. El agua es un problema bastante problemático, que no nos hemos querido dar cuenta y no lo hemos asumido, no hemos tenido la responsabilidad de cuidarla. Entonces, el sistema ahorita de alimentación tiene mucho que ver con el agua. Digo, ustedes pregunten a los engordadores, ese es el problema principal. Ingeniero, en este recorrido parcialmente que hemos realizado por el rancho, veo sus machos, sus reproductores, que selecciona usted con tanto esmero para comercializarlos a otros atos, y que usted ayude a ganar dinero a sus compradores, a los ganaderos comerciales, hasta a los ganaderos de registro también. Muy bien, hay machos que son mejoradores, reproductores que son mejoradores, pero hay otros que solamente se pueden estancar o clasificar como machos con capacidad reproductiva. ¿En cuál de los dos componentes está usted? ¿En machos mejoradores o en machos con capacidad reproductiva? No, nosotros tenemos de los machos mejoradores, obviamente, porque es lo que más nos interesa. Y muchas veces el ganadero de registro viene, se fija primero que no en los números, en los DEVS, ¿verdad? Porque viene la información, todos esos animales, en el registro viene la información de la progenia esperada, su peso al nacimiento, qué porcentil habla. Si tú quieres escoger un macho, ¿verdad? Para pesos bajos de nacimiento, tú te fijas, ¿verdad? Entonces, hay que saberle a la tablita esa de los porcentiles, viene el peso al nacimiento, peso al destete, peso al año, el total materno. Entonces, obviamente, si viene una persona buscando, tenemos la información, en el registro viene toda la información. Y del otro ganado también hay que son mejoradores y que rinden, ¿verdad? Y también tengo desechos. O sea, yo, si no me gusta el animal, ni cómo se desplaza, ni cómo camina, si la cabeza está fea, si está un poquito arqueado de las agujas, se va para el rastro. Un promedio de un 7 o 8 por ciento, hasta el 10 por ciento, más o menos, igual en las becerras. Si la becerra la vemos muy, decimos, aquí en el norte, culipillona, con las naguitas que no se desarrollen bien, se va también. Somos muy selectivos en el ganado. Cuando usted comercializa ejemplares, tanto machos como hembras, en los stands que ocupa, en las exposiciones ganaderas, en las ferias, o bien acuden a su ganadería, ya para una compra privada, venta privada, pues personajes de otro nivel, otros activos, otros niveles de activos productivos, ¿le compran a usted un animal solo por lo bonito, por la estampa, por el fenotipo, por el color, por la musculatura, o le exigen números, datos productivos, datos numéricos? Fíjate que eso que acabas de decir, la mayoría, la mayoría de nosotros, me incluyo, siempre, siempre nos vamos por el hueso, por el músculo, por la cuestión fenotípica. Siempre, siempre. Yo sería mentiroso si te dijera que no. Lo primero que me fijo es cómo camina, cómo se desplaza, y obviamente fenotípicamente cómo está. Pero tenemos que aprender, porque ha sido muy difícil, y a veces no aprendemos. Tenemos que aprender a ver la progenia esperada de ese animal, si queremos mejorar nuestra raza. Si yo desconozco de eso, acudo a un técnico. Hay técnicos ahí en la Charolais, acreditados por la Charolais, que son los que nos revisan el ganado. Está el ingeniero Medina, que es el presidente del comité técnico, que es un excelente juzgador y técnico, ¿verdad? Y él te puede decir, o el ingeniero Stringel, que es el que me había ganado, oye, yo he ido con el ingeniero Stringel a comprar toros, y también con Pepe le voy a ver. Tú fíjate en los numeritos, yo acá aparte voy a ir a fijarme en la musculatura y en lo fenotípico. Si coincidimos, se compra, si no, pues discutimos el porqué, ¿verdad? Pero sí, sí nos fijamos mucho en eso, ¿verdad? Pero para eso está, el libro ese, el de la progenia esperada, hay que usarlo, hay que aprender a usarlo. ¿Y te exigen sus compradores de genética? Muchos, muchos sí te exigen datos, y bueno, en los registros vienen todos los datos, o sea, no necesitamos, nada más que no eches mentiras, porque si echas mentiras, vas a ser puro mugre. Bueno, pero aparte, si se echa mentiras, pues está cayendo en la deshonestidad, primero, y después, podrán comprarle un toro, pero no regresan. No, ya no regresan, tú no puedes, tienes que ser bien correcto en tus cosas, y si pesó tanto, le tienes que poner, no puedes, porque puedes hacerte solo, sonso, ¿verdad? Entonces, no, para que esto funcione, y para que perdure, que nosotros tenemos ya más de 30 años, pues no es fácil, tienes que hacer las cosas bien. Vamos a hacer una pausa comercial, si me lo permite, les recuerdo que estamos transmitiendo, desde la ganadería Charbray, y Charolais, del rancho Santa Amalia, este rancho, este predio, este criadero, de ganado Charolais, y Charbray, que se ubica, en Díaz Ordaz, Tamaulipas, en Díaz Ordaz, en la frontera de Tamaulipas, así es. Regresamos a Cosechando Historias, acompañe. La consanguinidad, si es que ha llegado a ello, o hasta cuantas generaciones se utiliza un toro, ¿hasta qué punto, qué proporción o qué porcentaje es favorable, y hasta qué proporción o porcentaje, usted considera que es desfavorable? Fíjate que nosotros, este, estamos en contra de la consanguinidad, procuramos no utilizarlo, este, no, no, no estoy de acuerdo. Entonces, se descarta, cualquier, hasta la pregunta debería descartarse, pero, pero estamos en ello. Bueno, ¿qué rasgos o caracteres, describen, a un toro, y a una vaca, funcionales? Pues tiene que ver su fertilidad, sobre todo, ¿verdad? Obviamente, su desplazamiento, no podemos tener animales que caminen mal, con las patas arremetidas, con las patas hacia atrás, que caminen zambos, todo eso lo tenemos que ver, muchas veces no nos fijamos en eso, nada más nos fijamos en la musculatura, y en lo bonito del animal. Pero tienes que ver la fertilidad, tienes que ver también el desplazamiento, y obviamente, vuelvo a repetir, es muy importante la progenia esperada, que tiene ese animal, la información la tenemos, es nada más de utilizarla. Bueno, para implementar un programa, de mejora genética, orientado, como usted lo hace, hacia la funcionalidad, y a la rentabilidad, ¿qué rasgos, o características, incluye? Otra vez, lo primero es la fertilidad, siempre, que sea un animal muy fértil, nosotros podemos escoger, con el libro de, de, de acto que tenemos, con el, y con la información de los DEVS, todo la, tenemos ya todo, inclusive, tenemos trabajos hechos, de, genómica, por nuestro instituto, por nuestro patriotismo, del Instituto Politécnico Nacional, aquí en Reynosa, se hicieron, los primeros estudios, del ADN, del ganado Charolais, aquí fue, y fue el Politécnico Nacional, orgullo, orgullo de la nación, la doctora, que está ahí, mis respetos, es una excelente, pelos de orla, si, es una excelente, este, doctora genetista, este, y, digo, pues, el escoger esos animales, te digo, con ese tipo de características, pues, obviamente nos vamos a ir, mucho más, más rápido, para, para arriba. Sí, muy bien, ingeniero, considera que, hay cercanía, entre el biotipo, de lo que usted, elige, para participar, en los eventos, de juzgamiento, o las ferias, y lo que, lo requieren, o el que requieren, los diferentes sistemas, de producción, donde existe, Charolais y Charbrite. Sí, porque, nosotros ya tenemos, la información, y obviamente, pues, de esa información, que tenemos, vamos seleccionando, el tipo de, de animal, que vamos a presentar, en la feria, verdad, este, las ferias, ahorita, ya todo el mundo, tiene buen ganado, ya son muy competitivas, ¿por qué? Pues, porque han traído, mucha material genético, de diferentes lados, aunque también, les voy a decir una cosa, nosotros, aquí en México, tenemos, excelente ganado, Charolais, con muy buena, muy buena, ya, composición, con formación, desplazamiento, musculatura, todo, y al igual, que el Chabrai, nosotros, en Chabrai, no traemos, semen de otro lado, aquí hay muy excelente, y del Charolais, también tenemos, excelente, porque ya están, son toros evaluados, y muchas veces, la gente va y compra, en otros lados, y son toros, que no tienen, evaluaciones genéticas, tú no puedes, comprar un animal, que no tenga, una evaluación genética, porque, pues, vas para atrás, en vez de ir para adelante, ese que tiene, evaluaciones genéticas, que está sustentado, en ese tipo de, pues, de resultados, en sus diferentes, análisis, es un Charolais, mexicano, se puede decir que sí, así como el full French, el canadiense, o el estadounidense, sí, porque el full French, pues ellos, hay mucha gente, que no, es que es full French, que es full French, es respetable, verdad, hay otras gentes, los de Jalisco, han traído mucho ganado, canadiense, excelente ganado, verdad, también, pero aquí también, tenemos un buen ganado, el ganado Charolais, mexicano, es excelente, porque todos, todos, todos los toros, están evaluados, y tenemos un libro, que año con año, se está, aumentando la población, y lo están analizando, y son datos, fidedignos, que, pues, que a uno le sirve, y ahí, y ahí tienes que, que, que partir, verdad, entonces, los criadores de Charolais, siguen siendo dependientes, de la genética, producida en el exterior, no necesariamente, no, yo, si tú viste, todo mi ganado, son de toros, de toros, de todo el ganado, es nacido aquí, todos son toros, producidos aquí, a excepción del Chabray, de tres cuartos, un cuarto, que es del rancho San Juan, pero los demás, todos son toros, son nacidos aquí, de genética mexicana, entonces, pues, no, no, no necesitamos, ahorita, las inseminaciones que se hicieron con genética francesa, es para refrescar la sangre, y de ahí poder tomar, a lo mejor, algún animal, los dos, que puedan funcionar en este rancho. bien, la fertilidad actual, de las dos razas, tanto Charolais, como Charbray, la considera una fortaleza, o un, o un potencial, o una ventaja, para su ganado. eso es lo más importante en el ganado, la fertilidad, un toro, que no sea fértil, pues, nada más está comiendo dióquis, eso hay que mandarlo al rastro, no lo debes de tener, la fertilidad del Charolais, y el Chabray, es, 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 es muy buena, porque, son animales, este, con, muy, muy precoces, para, para preñarse, entonces, este, y son muy fértiles, la verdad que son muy fértiles, y obviamente, nosotros, al vender un toro, pues, se les da, una prueba de fertilidad, porque si no, pues, no puedes tú vender un toro, si no va probado, que es fértil, ¿verdad? para que, para no tener problemas con los clientes. Sí. Bueno, usted se refirió, o abordó, un punto importante, que es la genómica, los marcadores moleculares, esta es una realidad, inobjetable, que no se puede ocultar, y que debería de, de seguirse desarrollando, ¿cómo repercute esta positivamente, en la rentabilidad, de las unidades de producción, de ganado con registro, y, también, en los, en las unidades de producción, o en natos, para la producción de becerros? Pues, tú tienes ya la, la genómica de tus animales, esas características, y repercute positivamente, porque ahí tú puedes ver, pues, el crecimiento del animal, este, puedes ver también, la calidad del canal, de los canales que tienen los animales, ¿verdad? y eso es heredable, todo eso es heredable, entonces, pues, obviamente, si tú tienes la información genómica, pues, además, se transmite, a la, a los animales, ¿verdad? y con eso, lo que piden ellos, los, 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 este, los engordadores, y los carneceros, pues, son kilos, y todo eso se va en el canal, si tú tienes unas buenas canales, y que marmoleen bien, pues, ya, eso lo puedes sacar tú, genómicamente, con, 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 con toda la información que tenemos, y ya, pues, con eso. Y además, da mayor certidumbre, en la, en la, en la producción de mejor, de progenes superior a sus progenitores. Totalmente, porque es una característica que son heredables. Exactamente. Entonces, Y no hay pierde. No, no, no hay caída. Hay mejores decisiones para selección de reproductores, hembras. Totalmente, totalmente de acuerdo. En un programa de mejora genética, la heredabilidad, es el factor más importante para considerar. ¿Por qué, ingeniero? Pues, porque, tenemos que, que tener heredabilidad positiva. Si tú ves, que tus animales, es, tú puedes ver, siempre tienes que conocer muy bien tus vacas. Tienes que ver tus vacas como están, qué producen. Hay veces que hay vacas que te producen becerros, que no te gustan. Pues, a esa vaca, le podrás dar otra oportunidad, y si no, pues, cuello se va, se va, se va, se va para el, para el, para el, para el batadero, ¿verdad? Este, pero, sí es muy importante tener toda la información para que tú puedas saber qué es lo que vas a obtener. ¿Qué son para usted? Pues, hablemos de unas cinco variables de mayor impacto económico de su pie de cría, Charolais y Charbray, ¿y cómo está logrando mejorarlo? Mira, lo, la fertilidad, los índices de crecimiento y la calidad del canal, con esas tres características, es, lo mejor, en glosa, más, todo lo demás. O sea, que sea fértil, que tenga mejoramiento genético y que tenga las canales, que tenga muy buenos canales. Y eso es lo que te va a dar la pauta para seguir con ese tipo de ganancias. Correcto. Las pruebas, hablamos nuevamente de genómica, las pruebas de parentalidad o de paternidad, tan exigidas hace un tiempo y que ahorita ya mucha gente ya no, digo que no quiera mejorar sus atos, no las toma en cuenta. No, porque en el 90% de nosotros, te dije hace rato, cuando vamos por el fenotipo, y entonces, pues las pruebas hay que saber usarlas, y las tenemos a la mano, se tienen que usar para poder mejorar, eso es indispensable. ¿De esa manera impactan en mejoramiento? Sí, claro, claro que sí, claro que sí, tú tienes que tener, obviamente, la información, y si uno se da cuenta, cuando no tienes información, pues ahí más o menos van a salir así más o menos, pero cuando tienes información y tu toro, tú sabes que es un toro excelente, en las características que dijimos, que se desplace bien, que tenga buena musculatura, que no tenga partos históxicos, tú lo vas a ver en tus vacas, y en las vacas comerciales más, porque al final de cuentas lo que quiere el ganadero, pues son kilos, y kilos temprano, a los seis meses, siete meses para poder, vámonos para el otro lado, o para aquí, para el mercado nacional, pero lo que quiere son kilos, y el ganado Charolais, y el ganado Chabray, en la cruza que te dije, da kilos, muchos kilos. Bueno, en las mesas del café, entre los amigos, en las conferencias, es común escuchar que se rinde culto al peso, asociado al mayor peso vivo, desde luego al avance genético, y cuando no es así, pues considerando que el peso, que el peso es la suma de diferentes tejidos, y órganos de un organismo, y no necesariamente son los tejidos predominantes, en un ejemplar, los de mayor impacto económico, por lo tanto, no precisamente síntomo, o sinónimo de eficiencia, y o rentabilidad, ¿por qué? Porque puede comer más, o puede costar más, mantenerlo gordo y brillosito, ¿verdad? Entonces, para cambiar esa percepción, y direccionar a esos ejemplares funcionales, y económicamente rentables, ¿qué debe hacerse? ¿Qué considera usted? Mira, lo del peso es muy importante, ahorita, afortunadamente, en este rancho, no ha sido muy bendecido, porque ha estado lloviendo, y el peso, pues no es un problema, porque tengo capacidad forrajera, tengo forraje para alimentarlos, pero, si tú te vas a las engordas, si te vas ya a lo terminal, pues ahí el problema, vuelvo a decir, insistir, es el agua, y nosotros no nos estamos preocupando, por ese líquido vital, pero, sí es importante, que tenga un peso, adecuado, que sea rentable, porque hay veces, que si le vas a dar de comer, ocho, diez kilos, para que te engorde uno, pues como que va a estar medio, medio canijo, para que sea negocio, ¿verdad? eso lo determinan las engordas, ellos son los que saben, cómo están. Claro que sí, hace un momento, en un potrero, con el apoyo de los muchachos, aquí presentes, estuvimos, por entre las vacas, ahí, este, caminando, grabando, en ningún momento, las vacas, se mostraron, nerviosas, nerviosas, o en desagusto, al contrario, lo único que recibimos, son un par de lengüetazos, pues, como dándonos la bienvenida, el temperamento, el temperamento, debe ser contemplado, como un criterio de selección, o es contemplado, por usted, ¿por qué? Y esto, ¿cómo impacta en la rentabilidad de usted, y de sus compradores de genética? Sí, es muy importante, el temperamento, un animal con temperamento dócil, es un animal que va a engordar más, ¿por qué? Porque no va a estar tan nervioso, los animales que son muy nerviosos, normalmente, no tienen la conversión de alimento kilo, de hecho, también el politécnico, tiene un estudio de eso, aquí se hizo un estudio de esos, la doctora, del comportamiento de los animales, y sí, sí, sí es muy importante. Muy bien. Otro tema, la eficiencia alimenticia, es la capacidad de un ejemplar, para producir más, con relación a lo que consume, es decir, identificar a individuos, por eficiencia alimenticia, conlleva, no sólo a mayor beneficio económico, sino a máxima responsabilidad, con los recursos, y además, se logra menor impacto ambiental, ¿qué se requiere para llevar a cabo, la selección de ejemplares, por eficiencia alimenticia? La información, vuelvo a repetir, es muy importante, toda la, toda la, la diferencia de progenio esperada, de los DEVs, tú tienes ahí, toda la información, que inclusive, aparte de que vas a comprar semen, puedes también adquirir embriones, en donde ya está probado, que ese animal, trae cierto porcentaje, de eficiencia alimenticia, entonces, en los DEVs, viene la información, y es cuestión, echarte un clavado, y de ahí sacas la información. Ingeniero, hace un momento, que usted se refirió, a las cinco variables, que le pregunté, de mayor impacto económico, en su ganadería, y en los compradores, mencionó, la fertilidad, entre otros aspectos, y la mortalidad del becerro, y la producción de leche, son importantes también, entonces, en relación a esta pregunta, la selección de hembras, por conformación de ubre, de qué manera impacta, en esas variables, en esas variables, de importancia económica, en su rancho. Sí impacta, porque obviamente, queremos una ubre, que esté uniforme, no queremos ubres, que estén, las chichas gruesas, o gordas, porque el becerro, pues nada más va a mamar, una o dos, ¿verdad? Entonces, una vaca, que tenga ubres gruesas, que el becerro, no pueda de ni chavito, de joven, amamantar, es un problema, y a veces, tienes que ser, con tu, con tu presión de selección, muy duro, porque si no, pues eso es heredable, y no es conveniente, porque el becerro, no se va a crear igual, tú lo sabes, o sea, por eso dicen, que hay que mamar, las cuatro chichas, no nada más una. No nada más una. ¿Qué métodos de reproducción, está utilizando para, primero, usted identifica, en base, a su evaluación lineal, ¿no? y después, conforme a la progenie, respaldada, sustentada, con EPDs, con EPDs, de sus padres, de sus padres, hasta de sus abuelos, de su mamá, y de sus abuelos. Bueno, ¿qué es lo que está utilizando? Nosotros aquí en este rancho, inseminamos, también tenemos el trasplante de embriones, y también usamos monta directa, son los tres métodos que usamos, ahorita, la semana pasada, se inseminaron, 18 vacas, vamos a esperar, a ver cuántas repiten, y se les va a dar, como decía el piporro, la segunda oportunidad, ¿cierto? Claro, claro que sí. Y ya, bueno, pues nos esperamos. ¿Los toros sobresalientes, que están en el rancho, los usan como repasadores? Los toros sobresalientes, son los que repasan, después de inseminar, y me espero dos meses, para no hacerme guaje, que si es de la troqueta, y además, también estamos ya probando, con los ranchos, todos los de la charola, tenemos ya, el programa de ADN, y tenemos los aparatos, los aparatos, para medir el área de ribay, también, para que sepas, cómo están los animales, que estás produciendo. Ingeniero, en cualquier programa, de mejoramiento genético, existen dos factores, relevantes, sobresalientes, importantes a considerar, o a tomar en cuenta. Primero, es la selección del toro. Cuando usted se sienta, en la mesa de escritorio, en la oficina, o en la oficina, en el escritorio, de la oficina del rancho, está también viendo, la otra parte, que es la evaluación, de la vaca, y luego decide usted, o el problema es, ¿con qué? ¿Qué pasa por su cabeza? Permítame. El mismo trabajador, Miguel, aquí en este caso, oiga, no, pues esta vaca apenas, con este toro, porque está chiquito, da grande, entonces, sí, volvemos otra vez a lo mismo, perdón que insista, las evaluaciones genéticas, hay que saber usarlas, y hay que usarlas, porque ahí están, es una herramienta muy buena, y obviamente, pues tú ya sabes, tú tienes que conocer tus vacas, cómo, qué tipo son, qué dan, este, cuáles son las que se tardan mucho en preñarse, esas también se van, con todo el dolor del corazón, pero se tienen que ir, porque nada más andan comiendo, verdad, este, entonces, sí seleccionamos, en base a DEPS, para poder tener un mejor resultado, verdad, porque si no, nos vamos a quedar estancados, y no vamos a avanzar. Eso es cierto. ¿A qué edad decide usted, ingeniero, empadrar a sus vacas primerizas? Si tú observaste, ahorita hace rato, las vaquillas, las novillonas esas, tienen alrededor de 17 meses, más o menos, las de cerras, antes nos esperábamos a que tuvieran 350, 400 kilos, pero los 350, 400 kilos, pues los tienen a los 13, 14 meses, entonces, pero no queremos, no queremos empadrar a esa edad, porque si empadramos a esa edad, que sí se puede, la becerra no se va a desarrollar, no va a maximizar su desarrollo, entonces, nos esperamos hasta los 17 meses, para empadrar a los animales. Y, unas preguntas que debía haber hecho, desde el principio de esta entrevista, primera, la primera, que seguramente fue con lo que inició usted, en la actividad de cría de ganado de registro, en el caso de Charolais, que fue con la primera raza, y posteriormente, con la Charolais, pero, ¿qué tiempo tiene criando Charolais, y también Charolais? Desde el 1981, desde el 81, empezamos, mi papá compró un rancho, y en ese rancho había ganado de maquellis, maquellis fue uno de los principales, y mejores criadores de ganado Charolais, en el país, este, tenía unos, eran unas vacas, eran unos, unos elefantes, eran unos monstruos, este, y ahí empezamos, y luego, murió mi padre, y yo le seguí con el, con el ganado, traje ganado de Oklahoma, este, empecé a cruzar el ganado americano, con el francés, para evitar los partos distóxicos, y este, que era un problema muy grande, que era un problema, y éramos muy señalados por eso, y, y, y sí, pues, pero tuvimos que ir mejorando, y hoy por hoy, con ese tipo de evaluaciones genéticas, que tenemos, ya no tienes problema, de, inclusive, usarlo en, en vaquillas primerizas, y hoy en día, los nacimientos, ¿de cuántos se dan? ¿de cuántos kilos? No, no, ya, hay nacimientos desde, treinta y treinta, veinticinco, treinta y cinco, cuarenta kilos, cuarenta y cinco kilos, cincuenta máximo ya, este, hace tiempo, le compré un toro, a un amigo, y, y así como te dije, le dije a otro amigo, oye, tú, lo vas a escoger, por los DEVS, y yo lo voy a escoger físicamente, a ver si coincidimos, y bueno, pues coincidimos en el toro, y finalmente lo compré, y cuando me empezaron a dar las primeras crías, le hablé al dueño del toro, al que era dueño, le dije, oye, pues que traes, yo nunca había tenido de cerros de treinta kilos, bien chiquitos, este, pero, digo, no tenía problemas para las vaquillas, esto lo usé, siempre lo usé en vaquillas, muy, muy bueno, el P045, y ahí tengo semen todavía del toro, ese sí, tengo, ¿y para qué lo usas? para vaquillas, para puras vaquillas, es más, estas, si el toro, va a darles tamaño, sí, inclusive, digo, da muy chiquito, pero se desarrollan de volada, muy, muy bien, muy buena genética. Y en hace un momento, señaló que ya estás destetando entre 200, 230 kilos, ¿no? 200, 260, 280, hay veces que el Chabrai está a 300, pero son destetes de seis meses, yo no me espero los siete meses, yo pienso que ya un animal de seis meses se tiene que destetar, porque nada más anda golpeando a la vaca, y la va a hacer que se tarde más en entrar en calor, entonces a los seis meses va para afuera. ¿Y cómo fue seleccionando ese pie de cría que usted introdujo, agregó a sus hatos, o como otros hatos, o al rancho, desde 1981? Empezamos primero con, te digo, con los toros de Maquellis, y luego empezamos, trajimos toros de Oklahoma, de James Tibar, este, luego yo compré aquí animales, a Rodrigo Telles, a Paco Elizondo, a Gabriel Torres, este, a varios, a varios compañeros de aquí, ¿verdad? Y empezamos a la selección, y luego volví a traer otra vez de Estados Unidos, este, genética, empezamos con la inseminación, obviamente, de verdad, con mucha inseminación, y repetíamos con los toros, y luego, el presidente actual, Reinaldo Farías, que tenía Chabray, quería él que el hatos hiciera más grande en la asociación, me regaló, unas dosis de semen, de Chabray, y con ese regalo que me hizo, gané el campeonato, en Guadalajara, de un, de que fue campeón becerro, y ese becerro, fue campeón nacional, torete, en Aguascalientes, con un semen de un toro, de Reinaldo Farías, de la Garza, y de ahí empecé, de ahí nos arrancamos ya, a seleccionar, con el, y después le compré un toro, a Rancho San Juan, excelente toro, muy buen toro, tú lo viste ahorita, y este es tres cuartos, es un cuarto, y qué bárbaro, es un toro, muy productivo, este, muy fértil, muy bueno. Hablemos finalmente, ingeniero, del submercado comprador, para el Charolais, y para Chabray, ¿cuál es el mercado? El mercado, ahorita tenemos, tú sabes, la situación que estamos viviendo, con la movilización del ganado, este, mi rancho está en zona A, no, si puedo ir a una zona B, pero no puedo regresar, esperemos, si, pero pues muchas veces, pues te van a hacer corral, porque si no quieres el precio, pues, y eso queremos que la autoridad, obviamente nos, nos ayude, la autoridad nos ayude, porque pues estamos en desventajas, verdad, el Chabray, hemos estado vendiendo, a Tuzpan, a la parte de Sotolamarina, al palado de acá de Méndez, y también el Charolais, en los eventos, los hemos vendido, verdad, este, pero cada vez, se pone más difícil, el movimiento del ganador, te piden muchos requisitos, que si los tenemos, pero te ponen trabas, por todos lados, este, yo no puedo ir a, a zonas B, porque no puedo regresar, entonces, esperemos que, esto ya se, 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 mejore, porque ya tuvimos pláticas, con la gente de Senacica, y nos prometieron, que se iba a mejorar esto, hay que aclarar, que esto es una determinación, del gobierno de Estados Unidos, de AFIS, se ha reclasificado, si, USA, pero a nosotros, no nos conviene, tampoco tener problemas, porque si no, pues nosotros vendemos, los toros a la gente, que tiene ganado comercial, que exporta, pues obviamente, no queremos perder, los estatus sanitarios, que tenemos, no nos interesa eso, y por eso tenemos, que hacer pruebas, año con año, y vamos a un evento, de una feria, y tenemos que llevar, prueba vigente, de los animales, aparte, y todos los requisitos, que nos piden, los tenemos que cumplir, y así tiene que ser, aunque sea engorroso, pero es la única manera, de que tengamos seguridad, y que seamos nosotros, los ganaderos, coadyuvantes, con la autoridad, en este caso, con Senacica. Bueno, entendemos que el Charbray, prospera en todos los ecosistemas, de México, la selva, la montaña, el desierto, el trópico, en fin, y el, pero el Charolais, tenía el mito, o no sé si fue mito, fue una realidad, del problema, del ojo, o el pink, el pink eye, no, eso ya, no, ya casi no hay pink eye, es muy raro, verdad, el Charolais, obviamente, es para zona más templada, este, para, para zonas altas, para zonas, este, con frío, verdad, el otro es 4x4, ese da para el trópico, subtrópico, seco, ese es 4x4, este, pero el, pero el pink eye, ha ido desapareciendo, también fue una, pues, es la competencia, de las razas, verdad, la publicidad, que hacen, pero eso ya se acabó. Bueno, ingeniero, pues, le quiero agradecer mucho su tiempo, sus palabras, la información, que a través de este programa llega a este auditorio, que también tiene, pues, o tendrá, o sea, muchos consumidores, esperemos, lo deseamos muy sinceramente, en todos los ecosistemas de México, pero sobre todo en el trópico, donde puede adaptarse con mucha facilidad, y mejorar. y mejorar. Claro, claro que sí, el agradecido soy yo, este, muchas gracias por, tomarse el tiempo, de venir a visitar el Rancho Santa Mali, aquí en Díaz Ordaz, donde producimos ganado, charrolays y chabray, de muy buena calidad genética, y esperemos en Dios, que con este programa, nos vayamos, para aumentar las ventas, obviamente, de eso se trata, muy agradecido, gracias por venir, este es su casa, cuando quieran, volver a visitarnos, aquí son bienvenidos siempre. ¿Hay hembras y machos todo el año? Siempre todo el año, ahorita gracias a Dios, hembras, ya tenemos dos años, que no hay, porque se han vendido, verdad, pero machos tenemos, ahorita en venta, y siempre hay hembras y machos, pero ahí están los machos, ustedes los vieron, están buenos, bonitos y baratos. estarán apareciendo los teléfonos, correo, facebook, instagram, todas las redes sociales, toda la forma de contactar, a este creador, pues que es muy generoso, muy amable, muy atento, con ese, un carisma, excepcional, y sobre todo, medallista, le acaban de dar la medalla presidencial, al mérito ganadero, hace una semana, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias por venir, saludos raza, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, Charolais y Charbride, con números, con información numérica, que ayuda a que ustedes tomen, la mejor decisión, y puedan asignar, tanto un, un semental Charbride, como un semental Charolais, a su, a su ato ganadero, para mejorar, pesos, adaptación, fertilidad, prolificación, inversión alimenticia, eficiencia alimenticia, que es otro tema, también, y sobre todo, pues adaptación, y alimento, hasta la próxima semana, esto fue Cosechamos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.